Bienvenidos a la vibrante ciudad de San Antonio, Texas, donde la rica historia se encuentra con el lujo moderno. Hoy nos embarcaremos en un viaje para explorar algunos de los barrios y comunidades más prestigiosas que esta ciudad tiene para ofrecer. Nuestra primera parada en este exclusivo recorrido es el Dominion, ubicado en la pintoresca parte noreste de San Antonio. Al entrar por sus impotentes puertas nos reciben fincas enormes, céspedes meticulosamente cuidados y la serenidad de las vistas del país de las colinas. Con un club campestre privado y no uno sino dos campos de golf de 18 hoyos, el Dominion defiende la vida de lujo, atendiendo a aquellos que no demandan nada menos que lo mejor. A continuación nos encontraremos con el Enclado Histórico de Terrell Hills, donde la elegancia se encuentra con el encanto. Este barrio, ubicado en el corazón de San Antonio, es conocido por sus mansiones impotentes y sus calles arboleadas. Terrell Hills ofrece un estilo de vida codiciado por muchos, haciendo de este lugar el epítome de la vida refinada. A solo minutos de centro, descubrimos Alamo High, otra joya en la corona de San Antonio. Con su rica historia y su elegancia, este barrio mantiene un sentido de sofisticación como los de ningún otro. Los residentes disfrutan de una comunidad vibrante, escuelas de primer nivel y fácil accesos a las comunidades culturales de la ciudad, asegurando que el lujo está al alcance de la mano. Viajando al norte, llegamos a Hill Country Village, un oasis aislado donde la naturaleza y el lujo armonizan. Aquí, las fincas expansivas se encuentran en terrenos espaciosos, ofreciendo privacidad y tranquilidad incomparables. Rodeados por la belleza natural del país, de las colinas, los residentes disfrutan de un escape sereno del bullicio de la vida de la ciudad. Las casas en Hill Country Village proporcionan un santuario para aquellos que buscan un retiro en la naturaleza. Nuestro recorrido no estaría completo sin una visita a Olmos Park, un encantador vecindario a solo minutos del centro, de aquí de San Antonio. Aquí, la exugurante vegetación y los hermosos parques crean un telón de fondo pintoresco para las elegantes casas y la vida de lujo. Con su proximidad a restaurantes de primera y tiendas boutique, Olmos Park es el epítome de la vida de lujo. Las casas en este prestigioso vecindario ofrecen una mezcla incomparable de conveniencia y satisfacción. Finalmente, concluimos nuestro viaje en Shabano Park, una comunidad tranquila ubicada en la parte noreste de San Antonio. Con sus hermosas casas, excelentes escuelas y abundantes parques y oportunidades recreativas, Shabano Park es el lugar perfecto para llamar hogar. Las casas aquí atienden a compradores exigentes que buscan tanto lujo como tranquilidad. Ya sea que están en el mercado para comprar o vender una casa en uno de sus barrios más lujosos de San Antonio, nosotros los expertos en el Garza Home Team estamos aquí para guiarlo cada paso del proceso. Mi nombre es Rosa Telma Garza, soy del equipo del Garza Home Team y ha sido un honor haberles presentado estas comunidades lujosas de San Antonio. Cualquier duda, con gusto contártenos. Gracias, bye.